Estamos en la segunda válida distrital de Bicicross, aquí en la ciudad de Bogotá. Pista Mario Soto, competencia que se hace en honor de la recuperación de Daniel Barragán. En el transcurso de la tarde estaremos subiendo el video de las palabras de aliento, de energía para Daniel y su familia. Toda la familia del BMX de Bogotá, acompañando a la familia de la costa, la familia de Daniel Barragán, a don Gabriel, a la señora Noguera. Que Dios los bendiga. Daniel Barragán, esta es una válida en honor a Daniel por su recuperación. Pista de Bogotá, la cual siempre nos ha acompañado en las diversas válidas nacionales, festival nacional e internacionales acá que se han celebrado en la pista Bicicross. Saludos a su familia, que Dios los bendiga, toda la energía de recuperación. Amén, bendiciones. Feliz día ya para Daniel.